Las actividades programadas por el área de cultura para los días 20, 21, 22 y 23 relacionadas con los jardines de Santa Margarita. En la pasada Comisión de Cultura hablamos de que queríamos sacar la cultura a la calle en Navidad y que colectivos de nuestra ciudad contribuyeran, lo han hecho de forma altruista, a sacar la Navidad y la cultura a la calle. Se buscaban espacios públicos y es bien cierto que ya gran parte del centro comercial abierto y la corredera San Marco y todo esto estaba plagado de actividades culturales, lúdicas, infantiles para mayores, programadas por parte del área de comercio, la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes. Y desde el área de cultura hicimos una apuesta importante por, sobre todo, los colectivos que tenemos en Linares y generando un nuevo espacio entrañable vinculado con la Navidad, con la ampliación de la iluminación que se ha llevado a algunas zonas. Sobre todo, con algo importante, promover la cultura en la calle, en un ambiente navideño, va a ser a través de villancicos y canciones relacionadas con la Navidad, generando un nuevo espacio y apoyando de forma importante a la hostelería y al comercio, haciendo que los ciudadanos, sobre todo los niños, puedan disfrutar de este espacio en el que a partir del día 20 a las 6 y media de la tarde empiezan las actividades con la presencia de un Papá Noel, que en este caso es Carlos Hugo, que estará atendiendo allí a los niños y haciéndole entregas de detallitos y cogerá sus cartas para que en el próximo 24 de diciembre reciban los regalos de Papá Noel. A la vez, simultáneamente, se producirá una nevada de unos cañones de nieve que darán un buen ambiente navideño a estos jardines, a este espacio de Linares que, como todos ustedes han podido comprobar, se ha iluminado para la ocasión con lucecitas blancas que sin duda van a arrojar un paisaje muy navideño en un sitio céntrico de nuestra ciudad y que será muy propicio para buenas fotografías y que los expertos en la fotografía y en los paisajes lo puedan disfrutar. Y después, a continuación, en torno a las 9 de la noche, la Hermandad de la Vera Cruz va a desarrollar allí en ese mismo espacio una zambombada, una zambombada flamenca, donde vamos a poner en valor uno de los palos importantes de esta ciudad, como es el flamenco. Allí se podrá compartir un ambiente festivo, un ambiente alegre, un ambiente navideño, por lo que invitamos a todas las personas que lo tengan a bien, acompañados de niños, de menos niños, de las familias enteras, a disfrutar de este Papá Noel, de esta nevada y de esta zambombada por la noche. Al día siguiente, el día 21, otra gran orquesta, todas de forma altruista van a colaborar en esta actividad. La gran orquesta Castuluna empezará a actuar en torno a las 6 y media, 7 de la tarde, llenando, como hemos dicho, de música ya en otro ámbito, también muy representativo de esta ciudad, este espacio navideño cultural de Linares. El día 22 lo hará la agrupación 1875, en el mismo ámbito, todo relacionado con la Navidad. Y el día 23 lo hará la Coral Virgen de Linarejo. ¿Qué queremos decir? No teníamos más días. Hemos preferido concentrar estas actividades en torno al día de la Navidad, para ya el día 24 quedarnos totalmente empapados de este ambiente para que todos los linarenses podamos ya disfrutar en familia del mismo día de Navidad y que todo se produzca ya en la intimidad del hogar. En los días previos y posteriores a la Navidad, sabéis que el Área de Cultura ha hecho una amplia programación, concretamente para 25 días que tenía esta ciudad, en torno a las fechas previas y posteriores a la Navidad, pues hemos hecho concretamente más de 20 actividades. Luego, desde el Área de Cultura se ha hecho un esfuerzo muy importante por sacar lo mejor de nosotros mismos, que es la cultura y las ganas de pasarlo bien y las ganas de disfrutar la ciudad, complementado perfectamente por el Área de Infraestructura a través de una iluminación extraordinaria con la que se ha embellecido considerablemente esta ciudad, con el Área de Turismo, que también ha apostado por traernos nuevas actividades, con el Área de Comercio y siempre trabajando con todas las instituciones, con todas las organizaciones, Acil, Cámara de Comercio, Voluntariado, Protección Civil, que todos ponen o ponemos nuestro granito de arena para que estas fiestas sean como tienen que serlo, entrañables, felices, culturalmente apacibles y que saquen lo mejor de nosotros mismos, que es el sentimiento unánime que todas las personas de bien siempre manifestamos en Navidad y que ojalá se reproduzcan y produzcan durante todo el año. Vamos a recibir la Navidad con una sonrisa, vamos a intentar hacer a los linarenses más felices durante estos días y para todo el año. Y dicen que año nuevo, vida nueva, vamos a luchar porque este nuevo tiempo y esta nueva alegría y este nuevo ímpeto y este nuevo ambiente cultural y festivo pues inunde nuestra ciudad para bien de todos los linarenses, sin menoscabo de que otras concejalías también están haciendo todo lo que pueden en su ámbito competencial.